buenos días buenas tardes buenas noches para la hora que estén viendo este vídeo hoy les traigo un unboxing de todos los zapatos que tenemos acá la par mío este vídeo es la parte número 2 si todavía no han visto la parte número 1 del unboxing lo voy a dejar acá arriba para que lo puedan ver luego y como les había mencionado antes en este vídeo tenemos unos bad bunny tenemos J Balvin y también tenemos unos Travis Scott pero ya que los tenemos hasta arriba comencemos con los J Balvin me imagino que ya todos ustedes saben qué zapato tenemos aquí dentro y este zapato en realidad yo lo compré hace muchísimos meses pero no le he hecho un review porque los recibí hasta en navidad ya que los compré en Guatemala y yo estoy viviendo obviamente en Munich Alemania y este sería el zapato que tenemos aquí dentro y este en mi opinión es un zapato hermoso me encantan los colores creo que los colores es lo que más me llama la atención algo que me encanta es que la parte de enfrente o en la lengüeta tengamos este logo de Joran que brille y yo al comienzo pensaba que brillaba en la oscuridad pero en realidad es una linterna que tiene un botón en la parte de atrás lo único que me pregunto es cómo le cambiarías las baterías si se la acaba eso pues la verdad es que no lo sé porque no veo que se puede abrir en ninguna parte pero bueno es un par hermoso creo que se ve re bien lo único que no me gustó es que el precio del zapato fuera 300 euros o 300 dólares lo cual creo que es demasiado excesivo por un par de Jordan 2 ahora la mayoría de Jordan 2 están por 189 o 200 dólares o euros así que ese extra 100 creo que no valía la pena pero bueno ya que abrimos este par me pueden decir en los comentarios si quieren ver un review completo de el número 2 tenemos uno de los zapatos más históricos de la marca de adidas este que tenemos acá no solo es muy famoso sino que fue usado por uno de los mejores jugadores de toda la historia y los zapatos que vienen adentro son estos adidas crazy one estos que tenemos acá son los zapatos que Kobe Bryant usó tres veces para ganar sus tres campeonatos e incluso cuando él tenía el crazy 2 y el crazy 3 él regresó a usar estos zapatos siempre para los finales y bueno con estos zapatos consiguió tres títulos en mi opinión es de los zapatos que más historia tienen y están basados en realidad en un carro el diseño de estos zapatos como se miran bien futurístico se podría decir estaban basados en un Audi TT pero mucha gente lo relaciona con Star Wars porque si lo ves bien el zapato se tiene un parecido al traje que usan los clones pero bueno un zapato súper histórico increíble y yo creo la verdad es que me voy a comprar más colorways porque no sé solo la nostalgia me gusta y creo que hoy en día es un zapato que nadie usa en la calle y es un zapato que me gustaría a mí usar y ahora que sé que hay más colorways disponibles incluso en los colorways de los Lakers creo que me voy a comprar uno de esos y tal vez traiga un review al canal pero bueno en las siguientes semanas voy a estar sacando un review completo de este hablando de su historia y de Kobe Bryant así que atentos para número tres tenemos estos Yeezys obviamente los Yeezys no podían faltar y creo que muchos de ustedes ya saben que Adidas y Caña West ya acordaron que van a vender todos los zapatos que tenían guardados en bodegas es buenísimo porque la mercadería está valorada por arriba de un billón de euros o dólares así que lo bueno es que este año vamos a volver a tener un par de Yeezys no sé si van a seguir luego después de sacar todos los que ya hicieron pero yo espero que sí porque la verdad que creo que Yeezy es una marca súper innovadora pero bueno sin más que hablar estos son los zapatos que tenemos adentro estos zapatos son los 700 versión 3 y como pueden ver los compré en StockX y estos los compré hace muchísimo tiempo pero también no me había dado tiempo de hacer un review desde el momento que salió este zapato yo lo quería tener me encantó pero donde yo estaba en el momento se vendieron por completo entonces mejor me esperé y los compré en internet y si no estoy mal hasta me costaron menos del precio retail que es algo buenísimo y lo apoyo algo que me encanta de este par es que los rojos sobresalen a parte de atrás y se vuelve como un morado azul en la parte de adelante al igual que en la noche todo esto que parece plástico brilla en oscuridad un excelente par me encanta súper innovador y como cuarto par tenemos estos Bad Bunny estos que tenemos acá creo que me los gané en un restock si no estoy mal y me hace muy feliz de que lo pude tener ya que es un zapato que hace mucho tiempo quería pero lastimosamente no se pudo en el momento y esos son estos CL que tenemos acá estos en mi opinión son de los Bad Bunny más bonitos que hay esto es como una definición de un dash shoe o sea siendo honestos en serio es puro zapato de papá y me encanta como tiene todo ese estilo como derretido que está basado en helado como ya saben el colorway que yo pude comprar el día de lanzamiento fue el amarillo lo voy a dejar acá para que lo puedan ver luego si es que les interesa pero este colorway que tenemos aquí la verdad que es una belleza creo que se ve re bien y aunque el otro colorway sobresalga más este colorway creo que es mucho más fácil de usar como quinto par si no estoy mal tenemos estos Travis Scott estos en realidad son los primeros Travis Scott que se quedan en mi colección porque normalmente si tenía uno pues los vendía porque nunca fui nunca fui muy fan la verdad pero estos desde el momento que fueron anunciados me encantaron y creo que es un zapato que sí me enamoró aunque a muchísima gente no le gustó y esos son estos trainers que tenemos acá para mí estos zapatos fueron hermosos e incluso los colores que usaron son increíbles como pueden ver tenemos esta como malla en la parte de arriba que lo protege contra la lluvia que creo que es un bonito detalle y es algo muy interesante pero lo más bonito es lo que vemos adentro en realidad este par tiene demasiados materiales diferentes pero aún así hace un bonito contraste por alguna razón todos los colores se ven muy bien juntos aunque sean demasiados se puede ver en la parte de enfrente que dice Cactus Corporation y esa como saben es la marca de Travis Scott también si quieren ver un review de este zapato me lo pueden dejar abajo en los comentarios y este creo que es de los más baratos que se pueden comprar hoy en día de la colección de Travis Scott creo que es un zapato que ni siquiera pasa los 250 dólares o euros así que no está tan mal y la verdad creo que se ve re bien creo que es un zapato hermoso y ahora sí vamos a ver el último zapato de hoy y este sería otro Bad Bunny este zapato que tenemos acá creo que fue el último que compré en mi colección antes de irme de vacaciones a Guatemala junto al Joran One que tenemos aquí así que estos dos zapatos creo que son los últimos dos que compré y no he comprado sneakers en mucho tiempo bueno sin más que hablar estos son los zapatos que vienen ahí dentro como pueden ver yo soy súper fan de los adidas forum no sé si los pueden ver al lado o si los agarra la cámara pero tenía que tener obviamente la versión blanca de los Bad Bunny estos desde que los vi en fotos se miraban hermosos como ustedes ya saben yo vivo en Alemania en un país donde neva así que al ver las fotos de estos zapatos con toda la nieve pues como que me llamaron mucho la atención y sí se miraban hermosos sabía que los tenía que tener y aquí están como pueden ver no hay muchas cosas nuevas sino que solo el colorway tal vez algunos cuantos materiales que cambiaron pero en general es muy parecido a los Bad Bunny Forum que ha sacado antes me encanta el par, es una belleza si quieren ver un review completo de él que tal vez lo voy a hacer al final déjenmelo en los comentarios y déjenme en los comentarios en serio si quieren ver cualquiera de los otros zapatos ya que ahora tengo un poco más de tiempo para poder sacar reviews bueno esos son todos los zapatos que tenemos para este día de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer directamente en los comentarios o también me pueden escribir por Instagram que es donde respondo un poco más rápido abajo en la descripción les voy a dejar mi Instagram para que me puedan seguir espero que todos ustedes tengan un excelente día y verlos en la próxima chao 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 chao